... Bueno, y aquí estamos, lamentablemente, con una terrible noticia que en la semana generó que nuevamente el tema de la seguridad pública estuviera en el tapete. Con interpelación al ministro del Interior en puerta, vamos a historiar un poco qué fue lo que aconteció esta semana a partir de un nuevo homicidio. El ministro del Interior está consternado con la situación que ha sucedido ayer con este homicidio de un trabajador, de un buen padre de familia. Todos los homicidios nos preocupan, todos ellos, pero en forma especial cuando hay gente trabajadora que no tiene ningún tipo de contacto ni vínculo con el delito, que producto de este pierde la vida. Nosotros, nos parece realmente una situación dura para la sociedad uruguaya que sucedan estas cosas. Hemos tenido y vamos a tener un despliegue importantísimo de la policía para capturar a estos asesinos. Tenemos líneas de investigación importantes, tenemos sospechosos, no podemos avanzar más en la información en ese sentido porque se está procesando mucha de estas, pero tenemos el convencimiento que los vamos a capturar, que esta muerte no puede quedar impune como ninguna. Ha habido allanamientos, hay indicios y hay sospechosos. Y por lo tanto vamos a no parar hasta encontrar a quienes en definitiva cometieron este atropello. En una época se hablaba de la zona roja, ya es en cualquier barrio de la capital, es cordón, es puntacarretas, esta situación se dio en un barrio consolidado en nuestra ciudad, pero es una situación que estamos viendo en cualquier punto del país. A mí la semana pasada me tocó estar en Rocha, en el Chuy, y la principal preocupación de los vecinos es la seguridad. Y lo que vemos de parte del gobierno es que no tiene un plan, plan que estamos reclamando desde el inicio de esta gestión. El Ministro Geber en su momento dijo que había presentado un plan al Presidente de la República y resulta que desde ese momento los delitos de homicidios no han parado de crecer. Entonces lo que nosotros le pedimos al gobierno son políticas serias y que realmente tenga un plan para enfrentar esta situación de violencia, que es una violencia que nos tiene que doler a todo el sistema político y a toda la ciudadanía en su conjunto. Hoy estamos en una situación gravísima en materia de seguridad. Lo único que ha hecho esta administración son desmantelar las políticas que existían en materia policial, desmantelar la profesionalización de la policía. Y acá el que es mano es el gobierno. Aquí quien es mano es el gobierno. Lamentablemente la situación en materia de seguridad pública está empeorando y los homicidios desde el 1 de julio del 2021 hasta la fecha no han parado de crecer. Tenemos que enfrentar esta situación como tenemos que enfrentar los problemas de narcotráfico, pero en serio. En serio y no lo estamos haciendo como país. Bueno, y tras el homicidio del trabajador de Tata, el Frente Amplio decidió interpelar al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el marco del aumento de los homicidios que se registraron en el último tiempo. La interpelación se va a realizar en Cámara de Diputados. Estará a cargo del representante del Frente Amplio, Sebastián Valdomir, y la moción para la interpelación será presentada en los próximos días, primeros días de junio. En declaraciones a la diaria, Valdomir consideró que Heber sigue sin hacerse cargo de la situación de inseguridad del país. Uno de los actores políticos que habló del DEMA fue el Frente Amplista y Intendente de Canelones, Ramán Duorzi, que dijo estar preocupado por el tema inseguridad, y además ratificó lo que ayer publicó en Twitter de que el gobierno está fuera de foco. Cuando hay algo que me indigna, o que me genera alguna bronca, por supuesto uno cada vez se mide más cuando manda un mensaje, pero por un lado nos levantamos con esa noticia y mirando, y el gran tema que convoca este gobierno al Ministerio Interior y la gran preocupación es quién se atiende, quién se dejó de atender en el hospital policial. Me parece que estamos fuera de foco. ¿Cómo toma la respuesta justamente por el tuit de Da Silva, donde dice, lo trató de caranchito, dijo que es más bien macanudo que picante, que nunca había visto algo así en un debate político? Que diga lo que quiera, que diga lo que quiera. Ni lo leo, no me molesto, no pierdo tiempo. Y no voy a perder, tampoco. ¿Pero lo toma como normalidad? ¿Y en Da Silva? ¿Qué otra cosa podemos esperar? ¿Que se haga cargo? ¿El Ministerio Interior está rando en el foco? Yo creo que insiste demasiado con cosas que no son importantes. Ojo, yo creo que se trabaja bien, conozco al Ministro, el Jefe de Policía Canerón es un lujo, de verdad, y con Jebel hablamos, y tenemos proyectos en común, y vamos a trabajar juntos. Ahora, el gobierno, tal cual yo lo planteé en el mensaje, el gobierno centra el tema de seguridad, es si te atendés o no te atendés en el hospital policial. Está bien, capaz que está mal. Ahora, me parece que te pasa un elefante por adelante y no lo ve. Es un tema de absoluta prioridad para el gobierno, desde el inicio de la gestión. La primera acción que tuvo el Presidente de la República, reunirse con los 19 jefes de policía, para darle instrucciones bien claras, sobre el tema de seguridad pública. Veníamos de una situación desastrosa, en materia de suba de todos los delitos. Bueno, todos los delitos están bajando, y bajaron considerablemente. El Ministerio del Interior está profundizando su política vinculada a la seguridad pública, para darle garantía a la gente. Así que, a ver, que el Frente Amplio interpele por seguridad pública, tiene todo el derecho a hacerlo. A veces parece un contrasentido, viniendo después de 15 años de la gestión de los ministros anteriores. Los reinatos se miden de a uno, ¿no? Tienen todos nombres, tienen todas familias, y son todos lamentables, y son todos condenables. El tema es bajar la cantidad, y tratar de controlar ese tema. Hubo baja, pero menores, con respecto al resto de los delitos, con respecto a los homicidios, y en eso se está trabajando, es prioridad absoluta del Presidente de la República, del Ministro del Interior y del Gobierno. ¿Cómo se analiza esta situación? Teniendo en cuenta que cuando eran oposición, pedían la renuncia de Bonomi, porque ahora hay un respaldo a Heber, y no se analiza esos cambios. La calle Pau en campaña decía que si no se cambia la cabeza del Ministerio, no se puede cambiar la gestión. Lo que pasa es que tenemos situaciones bien diferentes. Cuando estaba el anterior Ministro, hoy falleció Bonomi, los homicidios, los hurtos, las rapiñas, crecían todos los días. Además, muchas veces, recuerdo que le echaban la culpa a la gente, hasta que le pedían que no usaran championes ni carteras, y no se hallan cargo. Viendo con preocupación la evolución de los homicidios y las muertes violentas en el país, en el año 2022 los homicidios aumentaron un 25% con respecto al 2021. Los primeros meses de este año, los datos del trimestre que presentó el Ministerio del Interior, marcan una muy leve baja, pero en realidad estamos hablando de 3 o 4 homicidios menos. Lo que tenemos este año, en el año 2023, que en 151 días hubieron 148 homicidios. Estamos hablando casi que de un homicidio por día. Y desde el otro punto de vista, está que a la gente le preocupa la seguridad. Hoy es el principal tema de preocupación de los uruguayos y las uruguayas, por encima del empleo, por encima de los salarios, por encima de los precios, por encima de la situación del agua. La inseguridad en los barrios, a nosotros nos lo plantean, es un tema que repercute hondamente en las familias, en la gente, que no quiere salir a la calle después de las 5 de la tarde. Y aparte vemos la violencia con que se producen determinados atracos. Y evidentemente, este fin de semana, con 6 homicidios más, llama la atención e impacta terriblemente en la sensibilidad y en la sensación de inseguridad de la gente. Nosotros planteamos esta interpelación para que el ministro venga por primera vez en el año a la Cámara de Diputados, a dar explicaciones, a ver cómo se resuelve esta situación y para ver cuáles son los apoyos que se van a plasmar a su política y a su gestión. Nosotros pensamos que lo que tiene que cambiar es la política, punto uno. Si no cambia la política y cambian al ministro, la situación va a seguir incambiada. Igualmente, el Frente Amplio ya le ha pedido la renuncia al ministro Heber en varias oportunidades. Un ministerio que él no estaba preparado para asumirlo, él era ministerio de transporte, a raíz del fallecimiento del doctor Larrañaga, le debió asumir como hombre de confianza al presidente del Ministerio del Interior. Hoy, obviamente, está no solo desgastado, es el ministro peor evaluado de todo el gabinete, de todos sus colegas en el Poder Ejecutivo, es el ministro peor evaluado. Hablando del ministro del Interior, Luis Alberto Heber volvió a referirse hoy al tema de los homicidios y dijo que no muestran un incremento, sino que, por el contrario, las cifras están descendiendo. Sobre la interpelación impulsada por el Frente Amplio, Heber dijo que está guardando la comunicación oficial para ir al Palacio Legislativo. Estoy esperando que oficialmente venga y vamos a fijar la fecha y con mucho gusto ir al Parlamento, que yo lo conozco bien, porque hace muchos años que estuve, que he estado trabajando ahí, así que me parece legítimo que se le pida dar explicaciones y ahí concurriremos con mucho gusto al Parlamento. Los homicidios, hay que mirarlos, vuelvo a decir, en un periodo más largo que un fin de semana o dos semanas o quince días o un mes. Creemos que lo tenemos que mirar a un periodo más largo para evaluar realmente si estamos frente a una ola y un crecimiento. Hasta ahora los datos no indican eso. Por el contrario, indican que vienen en descenso. Pero tampoco podemos afirmarlo porque nos faltan algunos meses como para poder decir si esto es una tendencia o es simplemente una situación coyuntural de un mes a otro. Por otra parte, el ministro se refirió al homicidio del encargado del supermercado Tata del Parque Rodó y dijo que dar con el paradero de los homicidas será cuestión de horas. Nosotros estamos trabajando con el homicidio en Montevideo. Tenemos plenamente identificadas las personas y la Policía Nacional y Departamental, la Jefatura, tiene un amplio despliegue para capturarlos. Ya sabemos quiénes son. Así que es un... De cualquier momento, es un tema de horas, podremos capturar. Bueno, habrá que esperar esta nueva interpelación al ministro del Interior y fundamentalmente, bueno, lo que decía el propio ministro, ¿no? Un tema que seguramente seguirá dando que hablar la próxima semana. La seguridad pública nuevamente se ha instalado como un tema de preocupación de todos los uruguayos. Pero, atención, para el próximo bloque en BTV al día, aunque cuesta porque realmente sucedió mucho en toda la semana, estaremos hablando del caso del senador Penadez, hablando de cuáles serán los pasos sobre el desafuero, también sobre la posible suspensión del Partido Nacional. Todo eso en nuestro próximo bloque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!